Pero vamos a hacer un alto en estos temas para establecer un contacto de inmediato al Guaraira Repano con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches presidente, ¿cómo están? Los saludos desde aquí del Estudio 4 de Venezolana de Televisión y le mando desde aquí el saludo al Guaraira Repano. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Mi saludo. Son las 6 y 43 minutos de esta tarde noche. Martes 21 de septiembre. Mi saludo. Me perdonan, bueno, por interrumpir con esta noticia de hoy el programa periodístico que están llevando ustedes adelante. Estamos hoy precisamente instalando oficialmente el comando de campaña Aristóbulo Istúrez rumbo a las elecciones del 21 de noviembre de este año 2021. Rumbo a las elecciones. ¿Verdad? Juan Jun Lee está con nosotros. Ponlo completo, Juan Jun Lee. Juan Jun Lee ha estado aquí de asesor. Y precisamente con todo el equipo. ¿Verdad? Con todo el equipo. Ustedes pueden ver aquí el compañero Diosdado Cabello, jefe. Todo el comando de campaña, decía. Hubo un problemita aquí en el sonido. Todo el comando de campaña. Ya instalado. Su jefe, el compañero Diosdado Cabello Rondón. Todo el equipo del comando de campaña. Aristóbulo Istúrez, aquí lo tengo. Completo. Todo el equipo. Equipo coordinador. Tiene a Diosdado Cabello, jefe. A la diputada lideresa del movimiento Somos Venezuela, Vanessa Montero. Secretaria del equipo coordinador. Y como vocera principal, a la diputada periodista Tania Díaz. Igualmente, tenemos ocho equipos de trabajo. Atención del comando de campaña a Aristóbulo Istúrez, rumbo a las mega elecciones del 21 de noviembre. Trabajando en serio. Trabajando siempre. Nos vinimos aquí al Humboldt, a la montaña, para tener la altura suficiente, para tener las bendiciones de los espíritus del Guaraira Repano. Y tener la sabiduría de nuestros indios Caracas, desde aquí, desde el Guaraira Repano. La belleza viviente de esta región, del Valle de los Caracas y del Valle de la Guaira. De los mares de la Guaira. Es un punto bendito de nuestra amada y bellísima Venezuela. Amada y bellísima, además. Aquí estamos reunidos, ya hemos intercambiado información, encuestas, proyecciones, propuestas, equipos, orientaciones. Y ya el comando de campaña arranca, pero a millón, Diosdado Cabello Rondón. Arranca a millón este comando de campaña, a recorrer el país, a mover las bases, a mover al pueblo. Y a conquistar una gran victoria, el próximo domingo 21 de noviembre, en las mega elecciones de Venezuela, la elección número 29. Así les expliqué a los presidentes, a los primeros ministros y a los jefes de delegación de 32 países en la CELAP, hace dos días, en México. Les doy las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, por todas las atenciones a la delegación de Venezuela y por el éxito de la cumbre de la CELAP. Ahora, les expliqué, en Venezuela vamos a la elección número 29, en 21 años, récord mundial. Hemos hecho elecciones presidenciales, de asamblea nacional, de gobernadores, de alcaldes, referéndum consultivo, de todo. 29 elecciones. De las 28 anteriores hemos ganado 26 y hemos perdido dos y las hemos reconocido de manera inmediata. Y ahora vamos a la elección 29, mega elección. El 21 de noviembre, prepárate desde ya, familia de Venezuela, prepárense desde ya, jóvenes de Venezuela, familia, juventud, prepárense desde ya. El domingo 21 de noviembre, a votar, para elegir a los mejores, a las mejores, para las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos municipales, mega elecciones, Venezuela, 20-21. 21 de noviembre, de verdad nos motiva mucho, que la vida democrática del país se fortalezca, las libertades públicas, los derechos humanos. Bueno, eso lo expliqué bien. Bien, no quise extenderme en el discurso, a buen entendedor, buenas razones, buenas razones, buen mensaje, buenas palabras. Allí estuve representando a Venezuela como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese obrero, Nicolás Maduro, que se sentó allí, con sus bigotes, mejor conocido en México como Super Bigote, llevó la voz de los venezolanos y las venezolanas, sobre todo de los humildes. Ahí llevé la voz de todos ustedes, allí, en la foto oficial. Bueno, allí intercambiamos, saludamos, y luego estuvimos seis horas sentados ahí, conversando, dialogando, debatiendo. Y ya ustedes saben, pues, con todos los presidentes y presidentas, con todos los primeros ministros, 32 países. Bueno, vuelvo al tema. Equipo coordinador, jefe Diosdado Cabello Rondón, secretaria Vanessa Montero del Movimiento Somos Venezuela, vocera principal Tania Díaz, diputada. Equipo de organización, el jefe Julio César León Heredia, jefe de organización. Secretaria Robeza Poleo, la juventud, en el equipo de organización nacional. Equipo de comunicación, jefa Tania Díaz. Todo lo que es comunicación, medios o comunicación, como yo digo, redes, medios, paredes y calles. Calles, redes, medios y paredes. Y el secretario, Carlos Sierra. Equipo internacional, el jefe conectado por videoconferencia, desde La Habana, Cuba, Territorio Libre de América. Profesor Adán Chávez, jefe internacional del comando de campaña, Aristóbulo Isturi. Secretaria del comando de campaña, la diputada falconiana, Génesis Garbet, 21 años. Y bueno, ya está en la mesa de diálogo, ya está viendo el tema internacional, ¿verdad? Está en México y le toca ahora asumir junto a Adán las riendas internacionales para llevar la verdad de Venezuela al mundo, para convocar a los testigos del mundo, a los invitados, ¿cómo es que los llaman? A los veedores internacionales. Mucho trabajo, pues. Mucho trabajo. Pónganse a trabajar. Equipo de movimientos sociales para articular todas las fuerzas sociales, todos los movimientos sociales, todos los liderazgos de la clase obrera, de las mujeres, del sector transporte, de la juventud, de los movimientos afro-venezolanos, de los movimientos indígenas, del movimiento LGTBI, de los movimientos de la cultura, intelectuales, escritores, escritoras, artistas, pensadores, todos los movimientos sociales. Y le hemos entregado la batuta de los movimientos sociales a la compañera Erika Farías Peña y como secretario Alexander Mimú Vargas, gloria del deporte nacional y además líder de los barrios, de los pueblos, secretario general del movimiento Por la Paz y la Vida. Equipo electoral y defensa del voto, los expertos, Francisco Amelias, y se incorpora a las tareas ya como mayor general retirado de nuestra patria, es diputado de la república y se incorpora a las tareas electorales el mayor general Alexis Rodríguez Cabello como secretario. Bienvenido, Rodríguez Cabello, con toda tu experiencia, tu conocimiento, junto a Amelias, un dúo maravilloso del equipo electoral y de defensa del voto, Naguara, para el 1x10. Bueno, equipo de alianzas, gran polo patriótico, todas las alianzas políticas, con personalidades, liderazgo, partidos nacionales, movimientos nacionales, partidos en movimientos regionales y locales, Diva Guzmán como jefe del equipo de alianzas y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, secretario. Alianzas, alianzas, sumar, 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 más, más, más en la consigna. Equipo de estrategia electoral, encargados de llevar el seguimiento de la opinión pública, corrientes de votación, líneas principales de campaña, la estrategia electoral, por dónde meterse, qué decir, cómo hacer, qué tipo de campaña hacer. Nuestra campaña siempre es caminando al contacto directo, a pesar de la pandemia, y así se puede, la campaña de contacto directo, casa por casa, comunidad por comunidad, caso por caso, ojo por ojo, aquí mirarnos los ojos, el rostro. Esa estrategia de campaña electoral, de llevar la verdad, de explicar la verdad. Bueno, esa estrategia para la campaña electoral, el jefe va a ser Jorge Rodríguez, experimentado, estratega electoral, ¿cómo es que le dicen por oriente? A una persona muy experimentada, de mucha experiencia. Tiene mucho saber. Tiene mucho saber. No, 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 que le dicen veterano de guerra. Jorge Rodríguez, veterano de guerra. Jefe del equipo de estrategia electoral. Y le pusimos como secretaria a la compañera Cilia Flores, diputada y lideresa revolucionaria, secretaria del equipo de estrategia electoral. Cilia, ustedes saben, es una mente. Cilia es una mente, una estratega. Ve lo que los demás no ven. Ay, siempre muy lúcida. Y por último, el equipo de movilización. Compañero Pedro Infante, adelante del equipo de movilización, él se encuentra conectado, él está en Rusia, porque fue invitado para ser observador internacional en las elecciones del parlamento ruso, que ganó el partido del compañero Vladimir Putin, Rusia unida, con el 50% de los votos. Y el partido comunista de Rusia obtuvo el 20% de los votos. Entre los dos, Rusia unida y el partido comunista, obtuvieron el 70% de los votos. En unas elecciones ejemplares. Allá está Pedro Infante, en Rusia. Bueno, va a ser el jefe. Tráigase toda esa experiencia acumulada en Rusia, de esta juventud que está al frente. Y como secretario del equipo de movilización, está el compañero también de la juventud, Antonio Galíndez, de los Galíndez ECOGEDE. Bueno, mi saludo, pues. Este es el equipo de campaña. Bueno, ahora ese equipo de campaña se lanza por todo el país a conformar los equipos de campaña estadales y municipales. 23 comandos de campaña estadales, 335 comandos de campaña municipales. Ahí vamos a armar la estructura para la batalla que vamos a dar. La batalla de la esperanza, la batalla de la renovación, la batalla del cambio, del liderazgo local, municipal, regional, para presentar, bueno, nuestra oferta del avance de Venezuela hacia una situación de recuperación plena, de convivencia, de paz. Yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas que me ven, que me escuchan, a través de las redes sociales, YouTube, Twitter, Periscope, Facebook, Live, Instagram, entre otros, streaming, aquellos que me ven por televisión y aquellos que nos escuchan por radio, los llamo a prepararse desde allá para votar en las megaelecciones por la paz. Votar es ratificar la paz. Votar es ratificar el sistema electoral venezolano. Votar es ratificar la constitución. Votar es ratificar el camino de soberanía. Votar, votar, prepararnos. Precisamente el pueblo venezolano que ha tenido que soportar tantas agresiones, tantos sabotajes, tantos ataques terroristas, tantas sanciones. El pueblo venezolano que está de pie y que ha sido capaz de tener la conciencia y la fortaleza de carácter, la fortaleza espiritual para enfrentar tantas agresiones, tantos ataques, tanta maldad permanente de una guerra de carácter no convencional. Pero aquí estamos, de pie, listos para ir a las elecciones con mucha fuerza, con mucha fuerza, ir a las megaelecciones. Este es el comando de campaña, era muy importante, hemos hecho un buen debate. Yo quisiera que el compañero jefe del comando de campaña, Aristóbulo Isturi, Diosdado Cabello Rondón, le diera una orientación rumbo a la conformación de los comandos de campaña estadales y municipales y una orientación clara a nuestro pueblo de lo que vamos a hacer en estos 61 días. Desde el día de hoy, 21 de septiembre, al 21 de noviembre, quedan 61 días, número mágico, 61 días de campaña, de movilización, de recorrido, de unificación de fuerzas, del gran polo patriótico y de todo el pueblo chavista. 61 días, Diosdado Cabello, el plan 61, Diosdado con ustedes, adelante. Gracias, compañero presidente. Bueno, saludar a toda Venezuela. Usted anunció el comando de campaña hace unos días y ya hoy está constituido. Comando de campaña que tiene una misión fundamental, ganar. Ganar que nuestros candidatos y nuestras candidatas puedan llevar a la victoria el día 21 de noviembre. Es importante, presidente, que este comando de campaña opera para el gran polo patriótico. ¿Por qué? Porque hay una alianza perfecta en toda Venezuela entre los candidatos del gran polo patriótico. Hemos logrado una... en verdad un entendimiento como pocas veces lo habíamos logrado en otras ocasiones. De manera que este comando de campaña incorpora a todos los factores y de ahí la dirección de... o la secretaría de... alianza va a jugar un papel fundamental. Sumarnos todos, pero también sumar en esta campaña quienes están en su casa. Sumar a los que han sido indiferentes ante las elecciones que ha habido en Venezuela. Sumar a aquellos que se han vuelto descontentos, sobre todo de aquellos sectores de la oposición que no encuentran resonancia en el pueblo. Ese pueblo que algún día versó al chavismo. Nosotros debemos ser capaces de enviarle un mensaje que este gran movimiento de fuerza revolucionaria es también de ellos. Lo hemos demostrado con hechos a lo largo de estos 21 años. pero siempre hay que buscar y enviar el mensaje. Es una tarea, presidente, que asumimos todo este equipo con mucha responsabilidad, conscientes, claros de lo que ello significa. Mañana mismo estaremos entregando las jefaturas de quienes serán los jefes de los comandos de campaña estadales para comenzar un proceso de juramentación por toda Venezuela, comandos de campaña estadales y municipales de manera que en el corto plazo, muy corto plazo, ya eso esté completamente estructurado y que las líneas que salgan de este comando nacional puedan ser llevadas a cabo en todos los rincones de nuestro país, en toda la patria. Es una elección, como usted dice, la número 29, 29, y es una nueva oportunidad para una gran victoria del pueblo de Venezuela. Siempre hemos dicho cuando gana la revolución gana el pueblo, gana la patria, gana la mayoría, porque hemos demostrado con hechos concretos que nosotros no excluimos a nadie, al contrario, siempre tratamos de sumar, sumar. Hoy invitamos a todos los venezolanos a que se sumen a esta propuesta unitaria del gran pueblo patriótico en toda Venezuela. Gracias, presidente. Bueno, bien bonito, un aplauso, ¿vale? Pero ustedes, el frío les está pegando aquí del Humboldt. Estamos a ¿cuántos metros de altura aquí en el Humboldt? Guanyunli, ¿qué dice Guanyunli? 2.093. 2.100 metros, una alturita más o menos. Caracas está a 893, la cota 905, nuestra querida cota 905, se llama cota 905 porque está a 905 metros de altura del nivel del mar. la cota 1000, nuestra bella cota 1000, que son las faldas naturales del Guaraira Repano, conocido por algunos como el Ávila, todavía mucha gente le dice el Ávila, aunque el nombre es Guaraira Repano, el nombre original de los indígenas que vivían aquí, los indios Caracas y las indias Caracas, ¿verdad? Le decían Guaraira Repano a la montaña sagrada, nunca ocuparon ni vivieron en la montaña porque era sagrada, españoles a matar a todo el mundo aquí, el imperio español, subían a la montaña a orar, porque una montaña sagrada, el Guaraira Repano, pero nunca vivieron en el Guaraira Repano, ni del lado que da Caracas, ni del lado que da la Guaira, ¿ustedes sabían eso? No lo sabían, anótenlo ahí pues, respetaban la montaña sagrada, estamos sagrada del Guaraira Repano, conocido por algunos como el Ávila, ¿por qué le decían Ávila a Diosdado? Porque vivía el señor Ávila, tenía una finquita, un conquistador que había venido de España, vivía, ahí vive el señor Ávila, como ahí vivía el señor Ávila, la montaña del Ávila. Ah, ¿qué tal? ¿Ustedes sabían eso? Estoy seguro que no lo sabían. tenemos en los estudios, en su programa periodístico, al licenciado Julio Riobó, Julio Riobó, él tiene unas preguntas, pues, porque está haciendo un reportaje de esta jornada, Riobó, ¿de dónde viene ese apellido? Empiezo preguntando yo, adelante. es difícil presidente, que comience usted, pasar de entrevistado a entrevistador, eso a veces suele suceder, es gallego presidente, gallego, de ahí viene mi apellido, fíjese, tenemos muchas preguntas de distintos temas, que están en la palestra, en la opinión pública, pero ya que está con el comando de campaña, yo le preguntaría lo siguiente, presidente, ¿cuál es la propuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a la elección del próximo 21 de noviembre? ¿Cómo se prepara la tolda roja y cuál es la importancia de ejercer el derecho al sufragio? Hay estrategias, usted hablaba que es la elección número 29 que vamos a realizar, ¿cuál es la estrategia del partido de cara a esta nueva elección? Adelante presidente. La estrategia es que los venezolanos y las venezolanas aprovechen esta oportunidad de libertad, de participación para elegir a los mejores, a las mejores candidatas y candidatos que sólo el pueblo elige, como es en Venezuela. En Venezuela lo demostramos, en esa era terrorífica de Donald Trump, que él pretendió imponer un presidente en Venezuela, Donald Trump, te equivocaste y te derrotamos, quedaste aplastado tú y toda tu derecha, porque el presidente de Venezuela lo elige el pueblo, los gobernadores lo elige el pueblo, los alcaldes, los concejales, los legisladores, la asamblea nacional, la eligió el pueblo, sólo el pueblo, cada cinco años elige la asamblea, entonces nuestra estrategia es decirle la verdad a la gente, vamos a elegir para tener buenos equipos renovados que asuman la mejoría de la vida de los venezolanos en cada estado, en cada municipio, en cada pueblo, elegir a los mejores y decirle a todos los venezolanos y venezolanas, el único camino de Venezuela es la paz, es el voto, es la participación política, participar, votar, elegir y que bueno, sólo el pueblo salva al pueblo, el 21 de noviembre vamos a ir a votar, la elección número 29 estamos diciendo, y ya en la noche, por el sistema electoral perfecto que tiene Venezuela vamos a tener los resultados, y qué emoción cuando se diga ganó la gobernación X tal candidato, tal candidata, la alcaldía, tal candidato, tal candidato, y la emoción es la emoción de la democracia, de la participación, de que nuestro país tiene un solo camino, la paz, el respeto a la constitución, el diálogo, el reencuentro entre los venezolanos, bueno, ya le tocará al comando de campaña salir a la campaña, al encuentro con todos los venezolanos, en todos los barrios, comunidades, con todos los sectores, por eso, por eso es que hemos conformado un equipo que va a lo social, que va a las alianzas, de lo social a lo político, de lo político a lo social, un equipo para armar bien la maquinaria electoral, bien armada el 1x10, hemos vuelto al 1x10, las RAS deben preparar el 1x10, Atención, las RAS deben preparar el 1x10, las VCH prepararse para el 1x10, los jefes y las jefas de comunidades, los jefes y las jefas de calles, super maquinaria, social, política, el 4x4, ¿para qué utilizas tú un 4x4? Bueno, para pasar por todos los terrenos, vamos a pasar por todos los terrenos, y con la verdad, y propuestas, para mejorar la vida de la gente, iremos, comunidad por comunidad, por lo que dice Diosdado, bien bonito lo que dijo Diosdado, siempre que gana el chavismo, siempre que gana el chavismo, le va bien al pueblo, el pueblo es oído, es tomado en cuenta, siempre que gana la derecha, en todas sus modalidades, bueno, se van con sus grupos, con sus cogollos, ah, se van, ahí está toda la derecha, toda la derecha, ahí ganaron aquella asamblea nacional, nunca se nos olvide, nunca se nos olvide, Génesis tiene 21 años, cuando ellos ganaron la asamblea nacional, tenía 15 años, 14 años, no se te olvide juventud, que ellos ganaron con una oferta falsa, levantaron una ola, de mentiras, una ola de demagogia, y que la última cola, y que hicieron, engañaron al pueblo, el pueblo dio un paso en falso, votó por los candidatos, que ni conocía, por la famosa tarjeta de la MUT, y que pasó en 5 años, intentos de golpe de estado, magnicidios, sanciones, medidas unilaterales, robo de activos, el robo de monómeros, el robo de cirgos, que pasó en 5 años, destruyeron la asamblea nacional, le fue mejor al pueblo, digo yo, le fue mejor al pueblo, no vamos a decir esas verdades, por un lado nuestra propuesta, de esperanza, de renovación, de cambio, de mejoría, de trabajo, de escuchar al pueblo, y por otro lado, decir la verdad, sobre los culpables, criminales, no puedo decir lo que debería decir, porque es bastante rudo, y hay muchos niños y niñas que nos escuchan, criminales, que pidieron las sanciones, para dañar la vida del pueblo, esa es la verdad, ir con la verdad completa, esa es la estrategia electoral, Julio, estoy a la orden, continúa. Fíjese, usted hablaba de la mejoría, diariamente los servicios públicos, se ven afectados, las oposiciones, usted lo mencionaba muy bien allí, dicen que es parte de la negligencia, del gobierno nacional, hace algunos días, vimos un ataque, en el estado de Aragua, una subestación, el día viernes, cuando usted iba, o salía ya, para México, se realizó un ataque, allí también, a la plataforma, del Banco de Venezuela, ¿qué responde el presidente Nicolás Maduro, a esa aseveración, que realizan las oposiciones, de la negligencia, para los servicios públicos, en el ámbito del estado, y qué está haciendo, el gobierno nacional, para dar solución, a esos problemas? Sin lugar a dudas, ha habido un incremento, mientras nos acercamos, a la fecha de la campaña electoral, y de las elecciones, y se desarrolla la mesa de diálogo de México, ha habido un incremento, de la guerra, contra los servicios públicos, y quiero denunciar, esa guerra, contra los servicios públicos, de los sectores extremistas, pagados, con dólares, traídos de Colombia, una desesperación, del gobierno, narcoparaco, de Iván Duque, por perturbar, la vida interna, del país, las mega elecciones, la paz del país, las negociaciones, de paz de México, esa es la verdad, ahí están las pruebas, un ataque, contra una estación, eléctrica, de gran importancia, de Aragua, la volaron, la quemaron completa, quedó en ruina, y eso afectó, el servicio eléctrico, varios días, en 72 horas, le pusimos el servicio eléctrico, al pueblo de Aragua, pero eso creó, flirqueo, y problemas, en toda la región, centro occidental, y entonces, salen ellos, la derecha, en todas sus partes, todas las partes, de la derecha, sale a decir, es el gobierno, es la revolución, es una estrategia, maquiavélica, perversa, muy criminal, tira la piedra, y esconde la mano, tiras la bomba, y acusas, a la víctima, de victimario, explotan centrales, estaciones, eléctricas, para dejar el servicio, como lo vivimos, en 2019, dejar el servicio, golpeado, y nuestra tarea, es restituirlo, como lo hemos restituido, inmediato, también el fin de semana, sábado, domingo y ayer, hubo un ataque, allá, a líneas de interconexión, y transmisión, en el Zulia, y le hemos entrado, con fuerza, la campaña, electoral de ellos, no es una campaña, es una guerra, contra el pueblo, ellos, van delineando, una guerra, por debajo, invisible, silenciosa, tiran la piedra, y se hacen los locos, y lo han recrudecido, en los últimos días, y nosotros, hemos repostado, así fue el ataque, le he pedido, a la vicepresidenta, Delcio Rodríguez, que en las próximas horas, saque las pruebas, del ataque brutal, al sistema informático, del banco de Venezuela, el mayor banco del país, que lo sacó, de circulación, cinco días, fue un ataque, durísimo, así como nos pasó, en el 2019, el ataque eléctrico, era para dejarnos, sin luz, 30 días al país, pero nuestros técnicos, científicos, profesionales, trabajadores, se pusieron, en la tarea, y logramos ir levantando, parcialmente, y después completamente, todo el servicio, así también, bueno, todos los técnicos, entraron, gente, de gran preparación, profesional, científica, a levantar la plataforma, y después actualizar, como se ha explicado, actualizar día por día, todos los días, en que estuvo fuera de servicio, porque después, cuando se activaron ayer, a las dos de la tarde, todos los servicios, hubo gente, que le aparecieron, algunas cuentas modificadas, todo eso, se va a resolver, y le he dicho, a la ministra de finanzas, y vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que le rinda cuenta al pueblo, y muestre las pruebas, analizábamos, Diosdado, Jorge Rodríguez, compañero, el objetivo, del ataque, al banco de Venezuela, no solamente, es crear, molestia, crear, indignación, rabia, no solamente es eso, el ataque es contra el Bolívar Digital, Julio, porque el primero, de octubre, entra el nuevo Bolívar Digital, en funcionamiento, y porque tenemos el objetivo, este año, tenemos que cumplirlo, avanzar en su cumplimiento, de 100% Bolívar Digital, 100% de las transacciones, vía digital, ese es el golpe, como el otro día, yo, señalé, de manera indirecta, porque no dije los nombres, unos bancos privados, venían saboteando el servicio, para que la gente no pague, a nivel digital, con su tarjeta, sino que saque, sus bolívares, o sus, dólares, y tenga que pagar en efectivo, eso lo venían haciendo, entonces el centro de guerra, que tiene esa derecha, oculta, terrorista, atacó el banco de Venezuela, para afectar, el objetivo, de Bolívar Digital, 100%, para, intentar retardar, el logro, del primero de octubre, que Venezuela elimina 6-0, y pone el Bolívar Digital, en pleno, a funcionar, y a recuperar los ingresos, de los trabajadores, esa es la verdad, Julio, han reactivado, reanimado, se acerca una fecha electoral, y además quieren sabotearnos, el espíritu de estabilidad y paz, que nos está llevando, al diálogo de México, hay desesperación, entre el narcoparaco Iván Duque, y sus aliados terroristas, dentro del país, son enemigos de Venezuela, Iván Duque en primer lugar, enemigo de Venezuela, y está detrás, de todas estas conspiraciones, y de todas estas cosas, no han podido, ni podrán jamás, se lo decimos, una y un millón de veces, a los enemigos de Venezuela, nosotros protegeremos a nuestra patria, y a cada golpe, vendrá un contragolpe, demoledor, eso, por ahora Julio, en las próximas horas además, mostraremos otras pruebas, de otros servicios públicos, de otros, sectores, bueno, que han sido saboteados, ustedes verán, nosotros trabajamos siempre con la verdad, por delante, y siempre, con un solo objetivo, proteger a nuestro pueblo, de estos terroristas, perversos, dañados, que, desde la derecha, le hacen daño, a nuestro pueblo, Julio, sigue el ping pong pues, tic tac, ahora te toca a ti, conversadito, podemos hacerlo conversadito, presidente, fíjese, en los próximos días, hay una nueva jornada, de diálogo, entre el gobierno nacional, y esos que llaman, las oposiciones, usted decía, justicia, en qué consiste, esa justicia, y esto se lo pregunto, porque, cómo iría, el avance, de recuperar, los activos, de la república, y aparte de eso, levantar, el bloqueo, a nuestro país, además se ha dicho, por ahí en algunos videos, de algunos personajes, de meterle la mano, a la administración, de monómeros, qué opina el presidente, Nicolás Maduro, bueno, México, aquí está el doctor Jorge Rodríguez, que es el jefe, de la delegación, de Venezuela, a los diálogos, con la oposición, extremista, de la derecha, nosotros hemos puesto, y estamos poniendo, nuestra mejor voluntad, queremos que el diálogo, avance en toda su agenda, queremos paz, y estabilidad, para Venezuela, queremos entendimiento, y reconciliación, sabemos que hay una conspiración, dura, montada, contra el diálogo, de México, la cabeza, de esa conspiración, se llama Iván Duque, el paraco, narcotraficante, presidente de Colombia, hoy lo dijo, en la ONU, se fue para Nueva York, él salió huyendo, de la CELAC, inventó una gira, que le fue muy mal, por España, y ahora aterrizó, en Nueva York, y hoy le tocó hablar, mañana me toca a mí, hablar en Nueva York, mañana vamos, a hablar, en Nueva York, en la ONU, nos toca mañana, el turno, del discurso, en Nueva York, hoy le tocó, a otros países, estuvimos viendo, el discurso, del presidente, Endor Gamm, del presidente, Pedro Castillo, del presidente, Joe Biden, estuvimos viendo, el desastre, del discurso, de Bolsonaro, y estuvimos viendo, el discurso, del narcoparaco, Iván Duque, hablando, fíjense lo que dijo él, él lo dijo, en el discurso, él dijo, los acuerdos, firmados, en México, por el gobierno interino, de Venezuela, y Maduro, señor narcoparaco, Iván Duque, los documentos, firmados, son tres documentos, incluyendo un memorándum, de entendimiento, aprobado por la asamblea nacional, hecho ley de la república, están firmados, por el gobierno, legítimo, que presido, el gobierno, de la república, bolivariana de Venezuela, y la llamada, plataforma unitaria, de la oposición, sencillo, como eso, pero porque él dice eso, y que el gobierno, y que los acuerdos, firmados por el gobierno interino, no sea bruto, no sea bruto, Iván Duque, no sea mentiroso, porque él, encabeza la conspiración, desde Colombia, contra la paz, y la estabilidad de Venezuela, y el diálogo en México, allá se reunió en Madrid, con el terrorista, y asesino, de Leopoldo López, y allá está saboteando, yo le he pedido al doctor Jorge Rodríguez, que lleve un dossier, a la mesa de diálogo, y muestre todas las pruebas, que tenemos en nuestras manos, de la conspiración, que hay contra el diálogo en México, la conspiración, desde Colombia, desde los sectores extremistas, derrotados, aquí, de la plataforma de la unidad, están conspirando, desde la propia plataforma de la unidad, no quieren paz, pero la gran mayoría, de los venezolanos, queremos, que México avance, y que haya acuerdos de paz, y que eso, ayude a la recuperación económica, de Venezuela, la inmensa mayoría, y nosotros, vamos a México, con esa voluntad, reafirmada, reafirmada, en función, de los diálogos, creemos, en el diálogo, vamos a trabajar, por grandes acuerdos, y denunciaremos, en la mesa de diálogo, y en la opinión pública, todos estos planes, del fantoche duque, y de los sectores extremistas, ten la seguridad, que en México, iremos avanzando, con pie de plomo, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha estrategia, y poniendo los intereses, de la gran mayoría de Venezuela, por delante, porque en México, lo que nos interesa, es la recuperación, de las riquezas venezolanas, la recuperación, de la economía venezolana, la recuperación, del salario, de los trabajadores, la recuperación, social integral, del país, eso es lo que nos interesa, en México, es lo que vamos a buscar, y Julio, es lo que vamos a lograr, ten la seguridad, PIN, a ti, fíjese presidente, el tema de México, es fundamental, lo que sucedió, este fin de semana, usted en su retorno, decía, misión cumplida, cuál es el balance, de la cumbre, de la CELAT, además Venezuela, llevó, varias propuestas, entre ellas, la secretaría, de este organismo regional, que dice, cómo fue acogida, esta propuesta, en el seno de la CELAT, también algunos medios, y me gustaría, son cuatro preguntas, me gustaría hacerse, algunos medios dicen, que usted se reunió, con el presidente de Perú, Pedro Castillo, qué me dice sobre eso, es verdad, no es verdad, porque usted sostuvo, un encuentro con Luis Arce, el presidente de Bolivia, se reunió, con otros líderes regionales, y mi última pregunta, presidente de la CELAT, fundamental, y eso lo hablo, por algunos ataques, a través de las redes sociales, se ha convertido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un nuevo líder regional, en el mundo, y en parte de la CELAT, adelante presidente. Bueno, sin lugar a dudas, la CELAT fue todo un éxito, hay quienes fueron, con un plan, de provocaciones, de provocaciones, y, para ver si implosionaban, a la CELAT, y salíamos ahí, con los ojos morados, yo dije, frente, a las piedras, a los peñonazos, que lanzó, el presidente del Paraguay, Stroessner Benítez, Stroessner Benítez, porque viene de una familia, estroncista, estronista, bueno, su tradición, es de dictador, su tradición, es de Stroessner, su ADN, es de Stroessner, el presidente del Paraguay, muy repudiado, tiene 80% de rechazo, en las encuestas, y además, bueno, un compromiso allí, pitiyanqui, para atacar, y dividir, la CELAT, igual el presidente, del apellido, de Caché, de la oligarquía, uruguaya, ha sido muy criticado, a su regreso, porque no se comportó, como se han comportado, todos los presidentes, de Uruguay, en el transcurso, de los últimos 20 años, como un estadista, sino que se puso, como un, guapetón, un guapetón de calle, un guapetón, porque él se preparó, para ser guapetón, para justificar, el crédito, que le ofrecieron, en el Banco Interamericano, de Desarrollo, dos días antes, de su viaje, que lo visitó, Claver Carone, y le llevó, un mensaje de Donald Trump, para que implosionara, la celada, esa es la verdad, de la calle, en la calle, que es un lacayo, de los gringos, y de Trump, yo cuando lo vi, y lo escuché hablando, dije, truncito, la calle truncito, es un truncito, pues, él iba a implosionar, la celada, me le quedé viendo, y él empezó, a trastabillar, y luego le respondí, y le dije, yo podría responderle, con un camión de piedras, a usted, pero no hemos venido, a caernos a piedra aquí, hemos venido, a tender la mano, para el diálogo, para la unión, para el entendimiento, de América Latina, y fue lo que sucedió, entendimiento, acuerdo, consenso, aprobamos, un conjunto, de líneas fundamentales, para el futuro social, de la celada, para el futuro económico, de la celada, un conjunto de líneas, que están en pleno desarrollo, nosotros hicimos, una propuesta, que quedó en la mesa, el fortalecimiento, institucional, de la celada, hicimos una propuesta, para crear una secretaría general, bueno, ahora se evaluará, la hicimos en plenaria, ya se la había hecho, por escrito, al presidente, López Obrador, y bueno, reactivar, como vamos a reactivar, los consejos de ministros, de los 32 países, de la celada, a nivel de economía y finanzas, a nivel social, a nivel político, esos tres priorizados, creo que nuestra participación, desde nuestra llegada, causó un gran impacto, en México, en América Latina, en el Caribe, un gran impacto positivo, porque cuando yo llegué a México, ahí llegó Venezuela, llegaron los humildes, los trabajadores, no podía dejar de ir a México, México lindo y querido, de verdad, mira, el amor del pueblo, hay muchas imágenes que se pierden, yo iba manejando, por las calles de México, a mí me gusta manejar, ¿verdad Silita? Iba Silita, junto a mí, como siempre, y bajamos los vidrios, para saludar, la gente en la calle, Maduro, impresionante, me han hecho famoso, Superbigote, me gritó por lleno al señor en México, Superbigote, yo dije, mira, lo de Superbigote, ha llegado a México, Superbigote, en la CELAC, frente a Superman, Superbigote, nos saludaron con mucho amor, mucho amor del pueblo mexicano, mucho apoyo del pueblo mexicano, bueno, también, tuvimos varias reuniones, tuvimos muchas reuniones, con el presidente de Bolivia, con el presidente de Cuba, con los gobiernos del Caribe, de San Vicente y las Granadinas, de Dominica, en la salón de espera, tuvimos conversaciones, con todos los presidentes que estaban ahí, con mucho afecto, reuniones con el presidente, saludamos al presidente nuevo del Perú, Pedro Castillo, le estuve hablando, al presidente Pedro Castillo, del plan Vuelta a la Patria, tenemos más de 42 mil venezolanos y venezolanas, inscritas, para volver desde el Perú, y hemos acordado, hacer una coordinación, a nivel de gobiernos, del Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de Vuelta a la Patria, masivo, de venezolanos y venezolanas, nosotros ponemos los aviones, y vamos a buscar apoyo, en ANUR, y otros organismos internacionales, para ese plan, porque esos venezolanos y venezolanas allá, quieren volver, hablamos también, con el presidente del Perú, de, un interés que tenemos, de compras, de algunos productos, de la industria peruana, de la agricultura peruana, de reactivar el comercio, necesitamos comprar, al Perú, un conjunto de productos, para, la industria venezolana, para los CLAP, etcétera, etcétera, tuvimos una buena conversación, con el presidente Pedro Castillo, bueno, y con todos los presidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, me saludó con mucho afecto, nos abrazamos, yo lo saludé con mucho afecto, y le agradecí, su liderazgo, sin lugar a dudas, el presidente López Obrador, tiene un liderazgo, unitario, integrador, de esta nueva época, de América Latina y el Caribe, así es Julio, más preguntas, por favor, bueno, si me lo permite, presidente, me gustaría hacerle, una última pregunta, pero más que una pregunta, es un mensaje, usted hablaba allí, del tema electoral, es muy importante, lo llevó además, a la CELAC, lo dijo allí, en el momento que invitaba, a estos dos presidentes, que usted nombra, a un debate en Venezuela, en Latinoamérica, donde ellos escogieron, usted le dijo, la importancia, de las elecciones, del próximo 21 de noviembre, y yo le preguntaría a usted, o le pediría, un mensaje, cuál es el mensaje, a esos sectores, al sector, que apoya, al gobierno nacional, a ese sector, que no apoya al gobierno nacional, pero apoya, a estas oposiciones, que hay, que se están todavía, tratando de poner de acuerdo, para algún candidato, y también, a esos, que no apoya al gobierno nacional, ni apoya a esas oposiciones, pero tiene una postura, o piensa, o tienen su idea, ir a ejercer el derecho al sufragio, qué mensaje, le envía usted, a estos tres sectores, tan importantes, en nuestro país. El mensaje, es de participación, en primer lugar, el que participa, decide, el que va a votar, decide, quién es su concejal, quién es su alcalde, o alcaldesa, quién es su legislador, ante el consejo legislativo, quién es su gobernador, o gobernadora, quien participa, decide, eso es una, verdad, como una catedral, gigantesca, verdad, quien no participa, después, se queda, como, no sé, en el aire, quien no participa, queda en el aire, yo le pido, a todos, que salgan a votar, es mi llamado central, a la mayoría chavista, le pido unión, y salir a votar, por los candidatos, y candidatas, del gran polo patriótico, que fueron electos, en las elecciones primarias, abiertas, por el pueblo, son los mejores, son las mejores, los candidatos, del gran polo patriótico, sin lugar a dudas, son las mejores, y los mejores, trabajadores, somos los que siempre, hemos estado a tu lado, no nos fuimos del país, siempre hemos estado a tu lado, al que me escuche, siempre, nosotros, los chavistas, los bolivarianos, los socialistas, los hijos de Cristo, redentor, los humanistas, cristianos, somos los que hemos estado a tu lado, siempre, en las buenas, en las no buenas, en las mejores, en las malas, siempre hemos estado al lado de la gente, cuando hay que luchar, se lucha, al lado de la gente, cuando hay que sufrir, hemos sufrido, al lado de la gente, cuando hay que resistir, hemos resistido, al lado de la gente, siempre, siempre, siempre hemos estado al lado, tuyo, compatriota, por eso tenemos moral, para ir a tu casa, tocar tu casa, y pedirte el voto, y recorrer todas las calles, para fortalecer, los servicios públicos, para fortalecer los CLAT, para fortalecer la vialidad, para fortalecer, la recolección de basura, para fortalecer, el transporte público, para fortalecer, el vivir viviendo, para fortalecer, la transición, al socialismo humanista, que decía nuestro comandante Chávez, un socialismo, humanamente gratificante, por el socialismo todo, porque es el socialismo, lo que le va a dar estabilidad, paz, y felicidad, y satisfacción, de las necesidades, a un pueblo, no es el capitalismo, que pregonan, las oposiciones, y las derechas, es el socialismo, y nuestro proyecto, es el socialismo humanista, el socialismo de Cristo, el socialismo bolivariano, del siglo XXI, el socialismo, del gigante Chávez, es nuestro proyecto, y nuestros líderes, se han ido forjando allí, miren que es importante, el 40%, Robeza, Génesis, Diva, Vanessa, Nicolás Ernesto, Galíndez, ustedes que son los más jóvenes, de esta mesa, el 40%, de los candidatos, y candidatas, que presentamos, son, jóvenes, de 35 años, o menos, juventud, 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 40%, 42% para ser más exactos, porque hemos formado a la juventud, hemos forjado a la juventud, y el comandante Chávez, estuvo pendiente, de la formación, de la juventud, siempre, ese es mi mensaje, a la mayoría, social, política y electoral, del chavismo, del bolivaranismo, unión, cohesión, movilización, y triunfo, el 21 de noviembre, en la mega elección, ahora, mi mensaje, a las oposiciones, hay una oposición, de la alianza democrática, que es la que ha venido participando, en las elecciones, que es la que tiene diputados, y diputadas, en la asamblea nacional, bueno, sin lugar a dudas, ustedes tuvieron la razón, ustedes plantearon, el camino electoral, y ahora, toda la oposición, va en el camino electoral, hagan su campaña, busquen sus votos, bueno, y les deseo suerte, ustedes están, en la asamblea nacional, es una oposición parlamentaria, que existe en Venezuela, una oposición, una oposición, una oposición parlamentaria, bueno, seguiremos teniendo diferencias, pero hemos logrado, un nivel de diálogo, por el país, desde hace tiempo, ¿verdad? A la oposición, extremista, de Ramos Alup, Capriles, Manuel Rosales, Freddy, Freddy Guevara, ¿verdad? Jorge, la oposición, que está en México, los restos, del guaidocismo, los restos, que quedaron, del guaidocismo, Capriles, Radofsky, Ramos Alup, Manuel Rosales, y Freddy Guevara, los jefes, de esa oposición, guaidocista, le pido, jueguen limpio, abandonen el camino del terrorismo, del ataque a los servicios públicos, jueguen limpio, es mi llamado a ello, si me lo permiten, pues aquí en el comando de campaña, y mi llamado a los independientes, y a los ninis, no se queden por fuera, que nadie se quede por fuera, salgan a votar, a los independientes, a los ninis, me atrevo a decirles, que salgan a votar, estudien bien, incorpórense, involúcrense, en la campaña electoral, en la pre-campaña electoral, que hay ahora, una pre-campaña electoral, infórmense bien, quienes son los candidatos y candidatas, en tu estado, en el Zulia, en Carabobo, en Aragua, en la alcaldía de Caracas, en La Guaira, en Anzuategui, en Monagas, en Bolívar, en Trujillo, en Mérida, Táchira, Apure, Guarico, Varinas, Portuguesa, Sucre, del Tamacuro, Nueva Esparta, Averigua, quién es el candidato y la candidata para la gobernación, quién es el candidato o candidata en Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz, Barcelona, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Maturín, Guanare, San Carlos, Averigua, es importante, es la vida pública, y de las alcaldías, del poder municipal, y del poder regional, en buena medida, depende, en mucha medida, depende, el vivir viviendo, el funcionamiento de tu pueblo, de tu estado, de tu ciudad, de tu barrio, de tu comunidad, que esté bonito, las cosas pueden estar bonitas, y mejor, las cosas pueden estar bonitas, y mejor, y Venezuela tiene que mejorar, 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 por eso, causa tanta indignación, que un sector de la derecha, trumpista, siga en su plan, con los colombianos de Iván Duque, saboteando los servicios públicos, de los venezolanos, saboteando los procesos industriales, de Venezuela, no han podido, ni podrán, pero Venezuela, tiene derecho, a soñar en grande, a que nuestro país, sea cada vez más bonito, a que todo mejore, a que vayamos, mira, creciendo, ya estamos en 21 de septiembre, Diosdado Cabello Rondón, ya estamos en 21 de septiembre, compañeros y compañeras, 61 días, Julio Riobó, de Galicia, de Galicia, para el mundo, 61 días, en una noche tan linda como esta, dentro de 61 días, ya tendremos resultados, que emoción, las elecciones, no solo, es, campaña, propuesta, movilizaciones, las elecciones, para nosotros, es pasión, es emoción, es confiar en el pueblo, confiamos en ese pueblo hermoso, de Venezuela, vamos a unirnos, y vamos a votar, que vote todo el mundo, que gane el mejor, que ganen las mejores, que gane el que tenga más votos, y le tenderé mi mano, como presidente, de la República Bolivariana, de Venezuela, a todos los que ganen, para ir, de aquí en adelante, en una noche, tan linda, como esta, Julio, muchas gracias, me despido de todos ustedes, de esta jornada, de periodismo, de intercambio, de preguntas, de respuestas, y le digo a Venezuela, Venezuela, si se puede, hasta la victoria, siempre, venceremos, gracias, muchas gracias. Bueno, agradecemos al presidente, de la República Bolivariana, de Venezuela, por participar, en esta, importante entrevista, para conocer, distintos temas, que están, en la palestra, pública, nacional e internacional, sobre todo, lo que ha sido, lo que va a ser, además, las próximas elecciones, del 21 de noviembre, también, su visita, ha ofrecido, un balance, de la cumbre, de la CELAT, donde, bueno, Venezuela, sin duda, llevó, la verdad, de nuestro país, de esta manera, nos vamos a despedir, invitarlos a seguir, con la programación, de Venezolana de Televisión, y a las 8, en punto de la noche, no se pierda, sin duda, allí, disfrute, de la emisión estelar, de la noticia, feliz noche.